Hola, yo soy Dani y bueno Juan no está, pero él es mi compañero de YouTube. Y aquí íbamos a camino a uno de los lugares más visitados en el verano al sur del mundo, Punta del Este, después de unos lindos días por Montevideo, que por cierto, esperen un momento y observen esto. Sí, solo a nosotros se nos ocurre montarnos en la bailarina para luego tomar carretera, pero bueno, la vida es una sola y estos recuerdos siempre quedan en la mente, y bueno, estas imágenes también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguíamos, ya finalmente los letreros nos indicaban que estábamos a punto de llegar. Hacer ejercicio con esta vista realmente es maravilloso. No había podido hacer ejercicio bien constantemente en Buenos Aires, la ciudad de la furia, porque se camina bastante y los tiempos de verdad, estaba súper dormida. Pero ya llegué a Uruguay, me activé y otra vez estoy retomando hacer ejercicio. Es una de las cosas que me encanta, no por verme esbelta o qué sé yo, sino simplemente por mantenerme, por salud, porque me disfruto de hacer ejercicio. Y este está en el top 5 de los mejores días en los que yo me he conectado realmente con esta disciplina. ¿Quién no lo hace con este hermoso amanecer que nos brinda hoy Punta del Este Uruguay? Disfruten de este amanecer que dejé grabando mientras corrías. Nuestra primera parada después de ese bello amanecer es el puerto de Punta del Este, el cual se llama Nuestra Señora de la Candelaria, descubierto el 2 de febrero, Día de la Candelaria, de allí su nombre. En la época de verano, los turistas de los cruceros que atracan en las cercanías del puerto son trasladados por pequeñas embarcaciones hasta el muelle principal. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Iniciamos esta aventura desde el puerto de Punta del Este. Sí. Nos estamos quedando en un departamento con vista a toda la bahía, así que está súper chévere. Es un Airbnb que arrendamos y se ven los dedos desde la casa. Sí, exactamente. Desde la casa se ven todo. Así que ahí les vamos a contar un poquito más también de nuestro departamento que hemos arrendado. Sí. Ahora, bueno, como les decía Juan, estamos en el puerto de Punta del Este, de acá del puerto, se toman lo que son las embarcaciones hacia Isla Gorriti y Punta del Lobos. Nosotros nos decidimos ir a Isla Gorriti. El recorrido, no sabemos cuánto tiempo dura, pero podemos estar en la Isla Gorriti hasta dos horas. Es correcto. Y bueno, ya compramos nuestros tiquetes que nos salieron 400 pesos uruguayos. Que son 5 dólares. No, 10. No, 5. ¿Ya lo sacaste? Claro, 4 por 5. Sí, 4 por 5. Como ya saben, yo no soy la de las matemáticas en este canal. Aquí está la contadora del grupo. Y vamos a hacer una corrección porque, bueno, como los números no se nos dan, resulta que la tarifa son 400 pesos uruguayos, lo que es igual a 10 dólares. Consideren que estamos haciendo este recorrido en abril del 2022. Así que bueno, vamos a mostrarles un poco más. Allá vamos. Vamos. En el puerto también se ubican diversas empresas que realizan paseos marítimos. Sea para visitar las islas Lobo o Gorriti. Acá en la descripción del video les dejamos los precios de los distintos tours. Como podrán ver, venden variedad de pescado fresco y otros productos del mar. También observarán a los lobos marinos comiendo todo lo que se les resbala al agua. Así que mosca con los niños. La duración del recorrido en el bote hasta Gorriti es súper corta. Unos 15 minutos y estarás llegando. Disfrutarás de la vista y de cómo se ve la costa de Punta del Este. Por otro lado, el tour a Isla de Lobos no lo tomamos porque es más larga la duración del recorrido. Y un poco más costoso. Unos 50 dólares aproximadamente. Lo cual incluía nadar con los lobos marinos. Y la verdad, esto no nos entusiasmaba mucho. Esto de estar en embarcaciones creo que no es lo mío. Me da mucho miedo los muelles. ¿Qué te pasó? No te vi. Estaba preocupado subiendo yo. Me da mucho miedo los muelles. Los muelles parecían en concreto, mira. Sí, igual me anareo. La isla Gorriti tiene una extensión de 1.7 kilómetros de largo. Fue bautizada en homenaje al comandante español Francisco Gorriti, jefe de Montevideo en la primera mitad del siglo XVIII, quien construyó una fortificación para defender al río de la Plata frente al avance de los portugueses. Sí, bueno, esto ha sido parte de la historia de América Latina. Extranjeros defendiendo de extranjeros. La playa sola está un poco fría, pero no tanto como Chile, pero un poco más fría que Brasil. Esa es como la perfecta descripción de esta playa. Playa Onda. Yo no me metí ojo, ni me mojé los pies, Dani sí, porque no me despecé esa sensación de el agua fría en las patas. ¿Y eso lo pretende seguir? ¿Qué hace? Creo que hace aeroyoga. ¿Qué pasa? Ahí viene Pamela Anderson. Un 2. ¿Qué te pareció el agua? Delicioso. Y ayer lo explicaba a todos que el agua es fría, pero no tanto como Chile, pero quizás un poquito más que Brasil. Claro, sí, está como ahí una mezcla ahí toda, pero está rica, con calor pasa. Así que seguimos recorriendo la isla Góriti. ¡Gorriti! ¡Gorriti! Esa misma, como un gorro, chiquitito, gorriti. ¡Gorriti! Esta isla ha tenido mucha historia, y en el video, y recorriéndola, te darás cuenta que es así. Así que, sigue con nosotros. Después de disfrutar de Playa Onda, aprovechamos de contarles, que Gorriti, en la actualidad, es una reserva natural, declarada Patrimonio Histórico Nacional, y por dicho motivo, no está permitida la construcción, de ningún tipo de edificación. Puedes venir durante el día, en este caso, nuestro tour, nos permitía estar dos horas. Ahí tú decides, si disfrutar de la playa, hacer un picnic, que ojo, debes traerte tu comida, ya que nosotros no vimos nada para comer, o recorrerla de punta a punta, que fue lo que nosotros hicimos. ¡Súper curioso! Porque fue como destinado a esta zona, para enterrar a los no católicos. Sí. Pero hay cruces. Claro. Vamos a ver más. Yo me voy a persinar, por si acaso. No me pasa. Yo creo que al final las cruces representan un poco un camposanto, pero no necesariamente porque hayan sido católicos. Miren. 1887, 1875, 1826. Pero ya no hay cuerpos, porque fueron trasladados. Este es como más simbólico. Simbólico. Exacto. Eran mineros, por lo que estuvimos leyendo. Qué curioso. Sí. Bueno, igual que mantenga como la esencia, de lo que fue en algún momento, la isla. Sí. Justo igual estamos hablando, o sea, estábamos hablando nosotros ahorita, y Isla Gorriti, es súper diversa. De repente estás en una playa, y pasas un bosque, es como de todo un poco. Incluso, acá está muy fresco el clima, y sombra de árboles, el aire muy caliente, muy fresco. Y de aquel lado, en la playa, donde estábamos en Playa Onda, hace pocos minutos, un calor del Caribe. Qué calor. Qué calor. Continuamos. Esta isla no deja de sorprendernos. También tiene una... Un semibomb, de pólvora. También hubo... Esto fue también escenario de guerras. Entonces guardaban la pólvora, en subterráneos, bajo 200 metros, para proteger a la pólvora, de estos bombardeos. Entre 1973, no, 1793 y 1796. Hace tiempo. Sí. Cuando Juan nació. Muy bonito. De esto les hablábamos. Vamos a bajar. Ay no. Este era el sector. Claro. Claro. Evidentemente, debió haber sido más profundo. Pero creo que... pudieron recrearlo exactamente como eran. A nosotros nos gustó Isla Gorriti. No cabe duda que es un imperdible de Punta del Este. La tranquilidad, la mezcla de bosque y playa, es algo que nos pareció, que está hecho para todos los gustos, de todos los turistas. Si ya sigues este canal desde antes, sabes que viene, ¿no? Pues sí, unas lindas fotos. Si es tu primera vez en este canal y te está gustando nuestro contenido, te invitamos a apoyarlo, dándole like, suscribiéndote o comentándonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hola, hola chicos, Juan, hablemos un poco de dónde llegamos. Estamos en el punto más al sur del Uruguay, más austral del Uruguay. Es increíble, mira lo que vemos de fondo en este momento, vamos a poder ver la unión del océano Atlántico con el Mar de la Plata o con el Río de la Plata. Sí, nos recuerda mucho a lo que es la unión del río Orinoco con el Caroní y les vamos a colocar ahora unas fotos. Bueno, a ti yo nunca conocí, no tuve la oportunidad de ver eso, pero estoy viendo esto y me parece súper curioso. Cómo no se mezclan, cómo se ve marrón el Río de la Plata, el Mar de Plata y cómo se ve azul marino el océano Atlántico. Así que para que observen un poco, también está muy lindo porque hay un mirador, está la bandera del Uruguay acá atrás. Y hay un memorial para la paz. En Uruguay se vio sumergido lo que fue un enfrentamiento entre barcos, un enfrentamiento naval. Fue como los países de Sudamérica que vivió o a donde repercutió la Segunda Guerra Mundial más fuerte. ¿Cuál? Aquí hubo un enfrentamiento de poco más de 14 horas de cañones, de barco a barco. Y las personas que vivían acá en Punta del Este fueron testigos de eso y un poco como para rendir homenaje a las víctimas crearon este memorial para la paz. ¿Qué se los vamos a colocar acá? La entrada es gratuita, está libremente, el estacionamiento igual. Nosotros vinimos y no hay tanta gente, vinimos después de Semana Santa, estamos en abril del 2022. Así que si vienen a Punta del Este tienen que pasar por este mirador porque les va a impactar mucho cómo se ve la línea entre el Mar de Plata y el Océano Atlántico. Está a menos de 5 minutos en el auto desde el puerto de Punta del Este hasta acá del memorial. Así que cuando vengan tienen que venir. Nos despedimos del punto más al sur del Uruguay y nos vamos al barrio más lujoso de Punta del Este, Berbel y Gil. La verdad no pudimos ver nada, extrañamos mucho nuestro dron Isidoro, pero se veían jardines excesivamente grandes y algunas de las entradas de unas super casotas de millonarios y famosos como por ejemplo Antonio de la Rúa. Pues sí, él es uno de los tantos millonarios que tiene casa ahí. Y hablando de millonarios, pasamos por la Tron Tower, un proyecto inmobiliario de 26 pisos que promete puro lujo. Esperamos poder volver y verla terminar. Y como ya se hacía tarde y teníamos mucha hambre, nos fuimos a... ¿Saben dónde estamos? En un supermercado y sin tapabocas. Porque aquí es opcional. Uruguay no deja de sorprendernos. Juan, mira lo que encontré. Son lupitas. Y funciona para que las personas que tienen visión reducida puedan ver correctamente los presos. Está super cool. Qué detalle, ¿no? Sí. Otra cosa es que hay mucha, mucha, mucha variedad de productos. O sea, hay demasiadas cosas que comprar. Incluso dijimos que íbamos a comprar unas cositas pocas. Y así vamos. El sol poco a poco se estaba yendo. Así que después de comer algo, nos fuimos a la costa. Vamos rumbo a ver el atardecer. Para nosotros el atardecer es un punto importante a visitar a cada país que vamos. Nos demuestra que las cosas más grandiosas de admirar no tienen precio y que cada día es un día distinto y lleno de mejores cosas, si así lo creemos. Los dejamos con este relajante sonido y este hermoso atardecer con el fondo de Isla Gorriti. En la próxima parte de nuestro recorrido por Punta del Este te damos todos los detalles del costo de nuestro alojamiento. Además de mostrarte otras actividades que puedes realizar en tus próximas vacaciones. Visitamos los dedos famosos de Punta del Este, una paradisiaca playa en esta hermosa costa, nuestro pequeño paso por Piriápolis y uno de los imperdibles de Uruguay, Casa Pueblo en Punta Ballena. Descubre con nosotros nuevos lugares y motívate a armar tu ruta. Recuerda, sueña, viaja, repite. Nos puedes ayudar con un like en este video, déjanos un comentario, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. ¡Gracias!